Me encuentro por acá con Cristina, Cristina que nos viene a enseñar un poco más acerca de esa parte de la alimentación, porque ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho, es muy importante saber no solamente esos nutrientes que a ellos les gustan, sino también que sea una presentación, porque si a usted le gusta comer cosas ricas, ¿por qué a su mascota no? Pues entonces hablemos un poco precisamente de qué tenemos por acá y por qué se convierte en una opción, tanto de snack, pero también como una posibilidad de alimento, digamos, completo a la hora de alimentar a nuestras mascotas, que acá no estamos hablando de dieta BARF, ¿cierto, Karen? No, no estamos hablando de dieta BARF. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente la diferencia es que nuestro alimento es cocinado, viene así, en forma de albóndigas o croquetas, y se sirve directamente en el plato, solamente se debe refrigerar, y también la cantidad es de acuerdo al peso del perro. Exacto, hablemos un poco, ¿qué contiene, por ejemplo, una albóndiga de estas? Tenemos de dos, tenemos de carne y de pollo, es una mezcla de carne, vegetales, fibra y avena, es 100% balanceado, también nos hemos encargado de balancear los nutrientes, el calcio, los minerales y las vitaminas, y viene ya listo para servir. Listo para servir, este sería entonces el alimento completo, es decir, esto me reemplaza el concentrado, me reemplaza, digamos, si es en la dieta BARF que le estoy dando, también le podría dar de esto a mi animal sin ningún problema, ¿cierto? Así es, sí. Y esto otro que ya tenemos acá son snacks, ¿qué snacks tenemos? Bueno, también tenemos, hemos desarrollado tres snacks, tenemos los cábanos de carne de conejo, son bajos en grasa, y también son especiales para los perritos que son alérgicos, que tienen problemas de piel. También tenemos este snack de hígado, son bocaditos de hígado, cocinados, también son muy ricos en vitaminas, y también tenemos galletas a base de avena. Así es, y recordemos que estos snacks no solamente nos van a servir como para darles a ellos un premio, sino también a aquellos que quieren entrenar a sus mascotas, entrenarlos en diferentes, digamos, actividades, enseñarles trucos, pues es la mejor forma de hacerlo. Y también tenemos hace poco desarrollamos la línea de helados. Este lado es de yogur, sin lactosa, sin azúcar, y tenemos tres sabores. Tenemos de hígado, tenemos de frutos rojos, que es fresas y arándanos, y frutos amarillos, que es mango y durazno. Así es, ¿quién llegó por ahí? Roma. Por acá llegó Roma. Niña, Roma. Bueno, yo quiero que ustedes acá se enamoren también, no solamente de los snacks, sino de la historia de este emprendimiento, que es muy bonito, porque resulta que todas estas mascotas que ustedes están viendo por acá, hacen parte de la familia Vilar. Así es. Resulta que Cristina, no solamente, digamos, es ella la encargada de ese amor por los animales, sino que su padre también fue el que inició y dio la idea. O sea, él era el encargado de cocinarles a las mascotas en la casa y se encargaba de hacer todo eso. Contanos un poco más. Bueno, mira, eso fue muy curioso. Hace un par de años, mi padre y yo hemos tenido una muy buena relación desde que soy chiquita, y yo lo quería ver, normal, estaba en vacaciones, y lo llamé. Y yo, bueno, pa, veámonos, ya estoy en vacaciones, y me canceló dos veces, y la verdad me chocó, me dolió. Yo le pregunté... ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque yo le pregunté, ¿qué es lo que tanto estás haciendo? Y me dijo, no, hija, es que estoy ocupado, le estoy cocinando a los perros. Y yo, bueno, ¿qué es lo que tanto haces? Y me explicó. Y bueno, y al principio, como que no me llamó la atención, y ese día... Pero, ven, ¿y él por qué les cocinaba? O sea, ¿no? ¿Una forma de, digamos, salud, de llevar una dieta distinta? ¿O por qué? ¿Había alguna situación especial de algunas mascotas en la casa? No, él básicamente les cocinaba no por una razón en específico, de pronto alguna enfermedad, algún tipo de alergia. Sino que simplemente también ya conocía como este nuevo camino de brindarles a las mascotas una alimentación más natural. Con mayores beneficios, digamos, una dieta más rica en humedad, más rica en ingredientes naturales. Entonces, él ya conocía este tema y ya lo estaba empezando a hacer en la casa, como empíricamente. Y ya él me cuenta la historia y yo me voy a dormir y al otro día me levanto literalmente con esa idea en mi mente, como, bueno, metamos esto en una bolsa y vendámoslo. Y así nació la empresa. Y así es, un emprendimiento paisa, un emprendimiento que nace acá, cuya planta de producción queda en Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, pero que todos ustedes, digamos, pueden contactar y pueden tener también en sus casas, recuerden. Y siempre les insistiré, estos son mecáticos para ellos, son bocaditos, son también, digamos, unas formas de mostrarles ese amor que les tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde podemos, digamos, como acceder a estos bocados que las personas quieren para sus animales? Bueno, nuestras redes sociales es Vilan Naturals, en Instagram y en Facebook. Y también tenemos la línea de WhatsApp, tenemos también la línea de WhatsApp 301-202-6566. 301-202-6566. Así es, pero como ustedes ya vieron que estamos hablando con una experta en todo lo que tiene que ver con la parte de la alimentación, vamos dentro de poco a hacer una receta. Así que ustedes, pendientes, van a tener en estos momentos lápiz y papel, porque después de que Dani nos dé otra información con una invitada muy especial que tenemos, pues después de eso vamos a hacer una receta, ¿sí o no? Así es. ¿Qué vayan alistando qué? Vamos alistando harina de trigo, avena en hojuelas, un huevo y, bueno, mucho amor. A ver, harina de trigo, avena en hojuelas, un huevo y mucho amor y disposición para hacerlo a continuación. Entonces, ya saben, pilas, harina de trigo, avena en hojuelas y huevo. Bueno, el huevo normal, es decir, no hay que sacar clara, no hay que sacar la yema, no sé qué. Normal, un huevo. Existen muchos mitos en la alimentación y para mí ha sido, este programa, Mascotas del Parque como tal, ha sido, digamos, de mucha enseñanza, mucho aprendizaje, porque yo no sabía, digamos, la fibra, la importancia que tiene la alimentación de las mascotas. Háblanos un poco de eso, Cristina. Bueno, la fibra... Porque, por ejemplo, esto que vamos a hacer con la avena, avena es fibra. Sí, así es. La fibra es soluble. Es una... Sí, es soluble y porque es muy importante en la alimentación de las mascotas, porque la fibra lo que ayuda es que retrasa el proceso digestivo, lo que... Facilitando así la absorción de los demás nutrientes. Y además también la fibra ayuda a que el perro esté más saciado y es un aporte muy importante también de energía. Entonces, la fibra es, digamos, muy clave en todo el tema de la absorción de los demás nutrientes. Así es, ya estoy acá listo. Estoy con Cristina, que ya tenemos todo preparado precisamente para hacer la receta. Como ya tienen las manos ocupadas, te voy a estar colocando el micrófono. Y ya tenemos acá tapabocas, guantes, todos los protocolos para seguir cuidándonos desde casa. Ustedes allá también y nosotros desde el canal. Bueno, Cristina, entonces dijimos avena, harina y huevo. Y huevo. Hablemos de cantidades entonces. Listo, entonces para hacer esta receta necesitamos un huevo, solamente media taza de... Huevo que lo tenemos acá, mostramos a la cámara. Nos adelantamos. Tenemos media taza de avena en hojuelas y una taza de harina de trigo. Sí, mostramos la avena, mostramos... Tenemos y la avena y la harina de trigo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Media taza y una taza. Media taza de avena en hojuelas y una taza completa de harina de trigo y un huevo. Así es. Entonces, primero adicionamos la avena y empezamos a mezclar. Que quede bien con el huevo y quede así una textura como viscosa. Muy bien. Y después adicionamos la harina. Pero la harina, lo que yo sugiero es que la vamos adicionando de a poquito, no toda junta. ¿Por qué de a poquito? Porque a veces pasa que dependiendo de la humedad del huevo puede que necesitemos menos. No la taza completa. Entonces, primero voy a poner media taza. Y si necesito, adiciono más, dependiendo de la humedad. Y también porque se hace más fácil hacer la mezcla. Ok. Vamos entonces mezclando. Esperamos que ustedes también lo estén haciendo en casa. Y si no lo están haciendo ya, pues anímesen a hacerlo este fin de semana en familia. Recuerden que esos seres sintientes, esos animales de compañía, nuestras mascotas, también hacen parte de nuestra familia. Y qué rico poder realizar esto con mis hijos, con mis hermanos, con mi pareja. Unos snacks para ellos. Así es. Y además es súper fácil y todo lo podemos encontrar en cualquier lugar. Entonces, mira, acá ya estamos mezclando. Entonces, acá le debo adicionar otro poquito. Siempre es mejor así. ¿Cómo te das cuenta? Porque para que la masa me quede seca. Así me doy cuenta. La masa debe quedar seca, ¿listo? Seca, así es. Entonces, seguimos adicionando, mezclando. Recuerden, harina de trigo la echamos al final, un solo huevo y avena en hojuelas. Así es. Entonces, mira, aquí ya la tengo lista. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me queda como si fuera una plastilina. La puedo moldear muy fácilmente. Mostramos a la cámara entonces ahí la textura para que nuestros televidentes en casa puedan también conocerla. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Entonces, ya luego lo que debemos hacer es tener una bandeja de horno. Debemos aplastar la masa. En este caso, ya traes el molino, pero... Lo podemos hacer con las manos. Lo podemos hacer con las manos. Si de pronto no tenemos el molino en la casa, lo podemos hacer con la mano. Que quede bien plana. Muy bien. Que quede muy plana. Y ya después si tenemos un molde, en este caso yo tengo este que es en forma de corazón, y empiezo a cortar. Entonces, lo corto. Hago este movimiento para que la galleta me salga, así, en forma de corazón. ¿Cuántas galletas me pueden salir de esta cantidad? O sea, porque es que esta cantidad es poquito. Es poquito. Yo calculo que más o menos para unas 15 galletas. 15 galletas. 15 galletas que puedo dar de snack a mi mascota. Y tengo pregunta. Estoy viendo que es algo natural. Estoy viendo que es algo que no tiene, digamos, como mayor cantidad de elementos que puedan ser complejos para la dieta de ellos. Pero, ¿cuántas galletas les puedo dar en el día de estas? Bueno, eso es dependiendo del peso del perro. Lo que se sugiere es que los snacks no excedan el 20% de la dieta. 20% de la dieta diaria. Diaria, ajá. Entonces, por ejemplo, vilan, por ejemplo, bono o vilan, que son de tamaño mediano, yo le puedo dar al día unas 5 galletas de este tamaño. 5 galletas de tamaño mediano, una raza pequeña. Una raza pequeña, entre una y dos. Entre una y dos. Y una raza grande, pues ya saben también ustedes, dependiendo del peso y del tamaño del animal. Entonces, las corto, las pongo en mi bandeja, aquí. Y ya después las llevo al horno a ciento... Primero lo debo para calentar a 180 grados. Y las llevo al horno y las dejo 20 minutos. 20 minutos a 180 grados. A 180 grados. Así es. Entonces, ya tenemos unas galletas, unos snacks que ustedes pueden hacer en casa. Y si quieren más recomendaciones de snack, de alimentación natural, si quieren más recomendaciones acerca de esos, digamos, como pequeños mecatos, como lo decimos vulgarmente, que le podemos dar a nuestras mascotas, lo pueden hacer en Vilan Natural. Así es, Vilan Natural. ¿Recordamos las redes sociales? En Facebook, en Instagram, estamos Vilan Natural. Vilan Natural. Y también tenemos una línea a la cual se pueden comunicar, que es... 301-202-6566. Así es, Cristina. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Vale, a ti. Muchas gracias.